Algo huele mal, eso nos preguntamos todos los días. La verdad es que hemos estado reuniéndonos con autoridades de DIMA, autoridades de los bomberos, con diferentes actores y expertos que manejan esa temática de aire y el tema de aguas residuales para determinar cuál puede llegar a ser la problemática. La verdad es que es un olor inexplicable. Mucha gente no sabe a qué se debe ese mal olor, pero sí es un olor ofensivo. ¿Qué estará pasando? ¿O será algo oculto? ¿O qué estarán haciendo con la ciudad? No se asome a Alcantarillas para ver qué está pasando, porque usted no sabe si son gases que puedan ser amoníacales y causarle algún broncoespasmo. Número dos, fluchee varias veces su inodoro en los lugares, por supuesto, donde hay agua. Tercero, no se asome a las Alcantarillas de su casa para ver si ahí es el asunto, porque hay sectores más fuertes que otros y usted le puede ocasionar un problema en su vía respiratoria. Las quejas son cada día más frecuentes en las redes sociales. Olores como a Podrido, ¿esta contaminación puede provocar alguna enfermedad? Si esos malos olores pueden causar algún tipo de daño, ya sea a la población, a los animales, o en general, ¿cuáles son los compuestos de estos malos olores? ¿Qué genera el mal olor? ¿Las aguas residuales o los desinfectantes? Tengo entendido de que en la zona norte están utilizando equipos para limpieza de calles. Al final todo eso termina en las Alcantarillas. Entonces tenemos que investigar estos compuestos en las mismas aguas residuales para ver si la combinación de estos o cualquier otro de los puntos que le estaba mencionando, si puede ser por bajo caudal y al final se están estancando las aguas residuales y están generando este tipo de mal olor. Se usan muchos desinfectantes y estos desinfectantes, no en la cantidad apropiada, sino que se van a las Alcantarillas, ocasionan emanación de gases. ¿Una mancha de dióxido de azufre que está formado en el cielo será la causa de los malos olores? Pudiera ser, aunque normalmente no tienen que ver con el arrastre de azufre, pero tendríamos que ver las corrientes de vientos si estas son las que han llevado esta nube hacia la parte norte de Honduras y habría que investigar si es de origen aquí en el país o si es que esta nube ha viajado de otra parte del mundo. Muchas teorías se manejan, esperamos que las autoridades puedan actuar rápidamente para determinar cuál es el verdadero factor que provoca esos malos olores. Con la cámara de Arvin González, Junior Sánchez, Teleprogreso.